bienvenidos amigos aquí a un blog más el día de hoy me los traigo a la tienda de ad home vamos a ver qué hay de nuevo para esta temporada primavera verano esperando que sea de su agrado comenzamos y ya en el interior del almacén como pueden observar de entrada lo primero que se observa es estos bellos ginger y jarrones que están en esta área la verdad que hay muy bonitas decoraciones envases ese color azul bebé azul marino la verdad que no hay por dónde empezar también este color verde muy bonito miren también los cojines hay una variedad de cosas voy a tratar de irles dando poco a poco a ver si alcanzo a dar en señales todo y si no lo más importante que son como está este tipo de decoraciones lámparas decoraciones pequeñas miren aquí hay este ginger en color azul con blanco muy bonito que tiene un valor de 29 dólares 99 centavos y miren esos platitos y todo esto que ustedes están viendo es lo que se ve a la entrada también encontramos estas macetas que son para colocar las plantas colgantes o cualquier plantita que se desee colgar y también hay las que se colocan así a nivel de los muebles muy bonito también observar que hay una variedad inmensa de flores plantas para la decoración miren la lavanda flores rosaditas en colores rosado fuerte rosado bajito rosas mejor dicho hay de todo la verdad que no sabría por cuál elegir pero este color y esta flor la textura parecía natural muy bonita la verdad que hay muchas cosas hermosas en esta tienda esta variedad de flores y rosas muy bonito la verdad miren esta hortensia en este color lila clarito muy bonito y estas rosas en color rojo tienen una variedad inmensa y miren este es el color en tendencia de este año de esto hay muchos ramilletes que podemos formar diferentes combinaciones muy bonitos estas flores también se me hicieron muy bonitas no sé si son margaritas pero había una variedad de ellas en diferentes tonalidades y tiene un precio de casi cinco dólares la verdad se me hizo conveniente comparado a otras tiendas que pasan de los 8 dólares y la variedad de colores fue lo que me gustó más también encontré estas flores blancas que sirven como para rellenar los espacios que a veces quedan en los jarrones cuando se hace un arreglo muy bonito bueno aquí les voy a dejar con estas imágenes donde ustedes también van a ver partes que son sólo en tonos neutrales para personitas que no les gusta los colores muy fuertes así que aquí los dejo y en esta otra parte de la tienda ya vamos a ver las coronas que hay de todos los precios y tamaños de acuerdo a lo que ustedes deseen miren hay con rosas en esta combinación bonita también hay lavanda con tulipanes y bueno ustedes van a ir viendo a medida que va pasando el vídeo muchas coronas en diferentes modelos así que aquí los dejo con estas imágenes miren también encontré esta área con estas flores y ramas en este color amarillo un poco más encendido que ya más es como para utilizarlo en verano y el amarillo transmite mucha alegría como que emoción verdad es muy bonito y también en esta misma área encontré una plantita muy bonita que también tiene como limones miren esta que ya es para la temporada de verano y Gracias por ver el video. También me llamó la atención encontrar estas ramas como con manzanas pequeñitas, muy bonitas también. Y en esta otra parte de la tienda encontramos la área de las jirnaldas. Que las podemos utilizar en el área de la chimenea, alrededor de las ventanas o alrededor del espejo. Pero miren, aquí hay una variedad de jirnaldas con flores, simplemente con hojitas en diferentes colores. Ya depende del gusto de cada una. Música Están los arreglos florales, miren esta base con estos tulipanes, tienen un valor de 14 dólares, casi 15. Pero miren que bonitos en este colores blanco con rosado, esas botitas. La verdad que hay muchos arreglos muy bonitos. Y como les platiqué al principio, esta área están las coronas en colores más neutrales. Ay, qué bonita. Esta me encantó, sinceramente. Con esos tulipanes blancos se me hizo hermosa. Y miren, lo que pasa es que este año 2024 se está utilizando mucho en la decoración de primavera, los colores neutrales. Pero como siempre digo, estos son tendencias, pero siempre uno hay que ir con lo que a uno le guste. Aunque el color neutral es un color que queda perfectamente combinado con cualquier otro color y en cualquier estación. Y en este otro extremo ya vamos viendo el cambio de tonalidades. Aquí es un poquito más encendido, qué bonito. Estos colores de tulipanes y esta me gustó mucho. Esta flor de magnolia se me hizo hermosa, la verdad. Tenía un precio de 40 dólares. Bello. La verdad que muy bonito. Música Y ya en esta área encontramos estos bonitos conejos. Hay una variedad de ellos. La verdad que me gustó mucho estar en esta área. Lo disfruté. No sabe uno cuál escoger realmente. No estaban muy caros porque estaba en el área de bajo de 10 dólares. Así que todo depende del modelo, el estilo que ustedes escojan, el precio. Pero estaba conveniente. Miren qué bonitos que se ven. Música También en esta área había zanahorias. Habían los huevitos, cositas para poder rellenar a veces bases de cristal que tenemos por ahí y no sabemos qué colocar. Aquí podemos utilizar estos huevitos que se me hicieron muy bonitos, la verdad. Todo esto se ve muy bien. Miren, había una variedad de colores y todo para todos los gustos, digamos. También miren, encontré estos bonitos conejitos. Se me hizo muy lindo y no pesan nada porque son de un material liviano. Simplemente que estaban un poco incómodos para cogerlos fácil y poder ver cuánto costaban. Pero a la final sí lo alcancé, creo que a ver cuánto es que cuesta. Ahí lo están viendo, 24 dólares. Muy bonito, pero... Música Y miren estos hermosos candelabros. La verdad que me gustaron. El uno tenía un precio casi de 20 y el otro de 25. Pero me encantó. Y ese color de vela divino, muy bonito todo. También miren, al frente de estos candelabros también estaban estas bases. Como en forma de ginger, otras no. Pero ese toque dorado lo hace ver muy elegante también. Música Últimamente también estoy viendo en muchas decoraciones que están utilizando nuevamente las bases o jarrones de cristal. Y miren, aquí hay cualquier variedad de estas bases muy bonitas. Así que, amigas, si ustedes pueden conseguir bases de cristal, estamos muy bien. Porque el cristal es un material que es muy versátil y se acopla perfectamente a cualquier decoración. Música Y ya casi a la salida de la tienda estaba esta área donde estaba esta base bonita de mimbre para colocar estas flores bellas. Y también encontré plantitas pequeñas que asimismo estaban de a dólar, dos dólares, tres dólares. Todo depende del color y de la calidad que uno elija. Música Miren, estas plantitas también son muy bonitas para colocarlas a la entrada de la casa. Puede ser una a cada lado de la puerta. Se ven muy bonitos. Y tenían un precio de 69 dólares con 99 centavos. Música Y ya casi para concluir con este pequeño recorrido. Aquí miren, los cojines hay de todo color, todo tamaño. Y aquí los voy a dejar con esta imagen esperando a que haya sido de su agrado. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y los espero hasta un próximo video. Adiós. Música Música Música